Y de golpe estaba allí, clara como el día. La existencia se descubrió de improviso. Había perdido su apariencia inofensiva de categoría abstracta. Era la materia misma de las cosas, aquella raíz estaba amasada en existencia. O más bien la raíz, las verjas del jardín, el césped, el tralo, todo se había desvanecido. La diversidad de las cosas, su individualidad, solo eran una apariencia, un barniz. Ese barniz se había fundido. Quedaban masas monstruosas y blandas, en desorden, desnudas, con una desnudez espantosa y obscena. Te tengo un libro, La Náusea de Jean-Paul Sartre. La Náusea es una novela filosófica en donde Jean-Paul Sartre plasma alguna de sus ideas sobre el existencialismo. Todo a través de su principal personaje llamado Antoine Roquentin, que en su intento de escribir una biografía sobre un marqués del siglo XVIII descubre que todo su material recopilado es una mentira. En consecuencia, entró una gran crisis existencial, pero que le permitió conocer la náusea y así poder darle un nuevo sentido a su propia vida. Este libro me marcó por la forma en que Sartre narra las historias, los lugares, los objetos, con diferentes detalles, con muchas preguntas sobre el propósito de la vida, sobre lo absurdo, la alienación, la libertad. Me permite ver el mundo de otra forma. Me motiva a dar cuenta de los detalles del mundo, de los árboles, las aves, cómo se manifiestan los diferentes detalles del rostro, de la piel, en cada persona que me puedo encontrar en el metro, la micro, así como observo aquí al camarógrafo grabando, la luz del sol que entra, el pelo gris de mi compañero aquí. Todo eso me inspira a escribirlo y eso es lo que te motiva el libro La Náusea de Sartre. 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 Gracias por ver el video.